Grupo Giambo Quiero encontrar el rumbo de cada día Quiero que cantemos juntos Quiero que tú siempre rías Quiero que entre todos demos amor y alegría Tú y yo sabemos cómo lograremos De la mañana amanecer Tú y yo queremos dar Lo que tenemos juntos Cada día más Cada día más Quiero estrellas en la noche Tus caricias todo el día Y una noche sea la guía Para empezar la alegría Quiero que cantemos juntos Quiero que tú siempre rías Quiero que entre todos demos amor y alegría Tú y yo sabemos cómo lograremos La mañana amanecer Tú y yo queremos dar Lo que tenemos juntos Cada día más 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 es emocionante esta agrupación.